DJ Luis Rodríguez DJ Ricardo Mix Tus labios de seda se apoyan en mi Como el rocío se apoya en la flor más bella Ay no, que hijo de puta carraña Ay no, ay no, que hijo de puta carraña Zong, el zong, el zong, el zong DJ Luis Rodríguez Tonti get back Tonti get back My lovers get no fame, he's got his strong beliefs My lovers get no money, he's got his strong beliefs DJ Luis Rodríguez DJ Ricardo Luis DJ 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 Dij, 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 Luis Rodríguez Dij, 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 Ricardo, Luis Dij, 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 Luis Rodríguez Dij, 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 Ricardo, Luis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!